Hola que tal amigos de PalizalanTV, aquí estamos una vez más con un episodio de Lane of Zelda Skyward Sword Esta vez enfocado en lo que viene a ser la side quest y justamente estamos de regreso en Aldea Kakariko Para completar todas las de este sector antes de seguir avanzando con la historia principal y con los otros mapas Muy bien pues aquí tenemos el primer personaje con el cual vamos a iniciar una misión titulada La Gran Fuente del Hada Don Mayo es el personaje que la inicia No te importa mojarte, te dejaría mis ropas el cat pero las reglas estipulan que solo son para miembros de la tribu nos indica Por cierto, he estado investigando y creo que he localizado la zona donde se oculta la fuente de la Gran Hada Aunque todavía no consigo encontrarla, que suerte la mía ¿no? Daría cualquier cosa por verla ¿no? aunque solo fuese una imagen Y Link justamente se digna a ayudarlo y respondemos con su petición ¿no? Gracias, que bueno que hay alguien que en esta aldea capaz de apreciar la verdadera belleza En fin, será mejor que todavía siga buscando esa esquiva fuente, todavía no pienso rendirme Tengo una pista donde puede estar, justo quería ir a investigarla ¿Y qué hay de ti compañero? tal vez te interese acompañarme y le damos justamente la opción de vamos para seguirlo ¿no? Bien, 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 me gusta que seas un joven tan entusiasta ¡Sígueme! Misión, la fuente del Gran Hada Justamente, ay, vemos que ahorita va a pasarlo Estamos en la luna, van a revivir todos los bichos que hemos aniquilado como pueden observar Justamente entra ahí, escuchamos la voz de Zelda La luna carmesí vuelve a brillar esta noche Con mucho cuidado Bueno, con eso conlleva al final de todos los bichos que hacieron su respawn correspondiente Y así es como una vez más aparece la luna ¿no? Bien, pues seguimos en nuestra misión Siguiendo la doma, yo aquí en Aldea Kakariko Vemos que camina bastante bien para ser un NPC Han mejorado mucho en comparación a otras entregas de Legend of Zelda ¿no? Bien, ya estamos cerca de llegar a la fuente de la Gran Hada Como observaron en un episodio anterior Estamos por el santuario El santuario de Ranto para ser más específicos ¿no? Y ya estamos aquí cerca, cerca amigos Y se ha parado aquí el personaje Veamos que sucede Se ha cansado por lo que podemos observar ¿no? Estoy agotado Ya soy veterano, brothers Igual que viejo Gerson Por mucho que me pesen mis piernas ya no son tan jóvenes Como para aguantar este ritmo Nos indica Domayo ¿no? La fuente del Gran Hada debe de estar en el camino que lleva más allá del santuario Estoy seguro No te preocupes por mí y sigue adelante Yo volveré a la aldea Esas son las palabras que nos indica este personaje ¿no? Vamos a tener que regresar entonces A buscar nosotros la fuente del Gran Hada Y luego de ello Debemos hacerle una foto Para entregársela justamente a este personaje ¿no? Si encuentras la fuente no olvides Guarda una imagen por favor Esta misión solo es accesible amigos Luego de haber realizado la misión principal Los recuerdos perdidos Que lo hicimos en episodios anteriores Recuerden tener en mente ese punto ¿no? Muy bien Sin más nos vamos dirigiendo a la fuente Y vamos a activar nuestra habilidad también nueva De nuestra tableta Que es nada menos que la cámara Con la cual podemos tomar fotos Ya vamos llegando Y ahí la tenemos La fuente de la Gran Hada Veamos Muy bien Vamos a activar la habilidad Es justamente esta la cámara ¿no? Pero no tenemos un buen plano Estamos un poco alejados Vamos a hacerlo ahí Sigo viéndolo muy pero muy de cerca Necesitamos un plano mucho más completo Ahí fue Justamente pueden ver El icono de la misión Que indica ahí el El asterisco de color rojo Con el símbolo de admiración Que esta es la fuente de Gran Hada El objetivo de una misión ¿no? Vamos a tomar entonces La foto correspondiente Y a guardarla Muy bien Una vez hecho eso Regresamos a la aldea Para entregarle esta foto A Dinamo Quien es el que desea ver A este personaje O este lugar Mejor dicho Mítico lugar ¿no? Muy bien Regresamos al día que carico Y aquí lo vemos Que sigue descansando Veamos que sucede Si le hablamos Ojalá algún día Pueda contemplar La fuente de la Gran Hada Debe ser un lugar Tan fascinante Y a esta opción Le respondemos Con la encontré Si Me la imagino Rodeada de flores Y brillos por todas Pa ¿Eh? ¿Cómo dices? ¿De verdad la encontraste? ¡Qué maravilla! ¿Puedo ver la imagen? ¿Por qué me trajiste Un dibujo O algo tipo de imagen? ¿No? Nos indica ¿no? Y justamente Link Vemos como Le entrega la foto Desde su tableta Shakecat Dice Mmm Así que esta es La fuente De la Gran Hada Es preciosa Sin duda Aunque me la imaginaba Más mística Y elegante Muy bien Bueno la verdad Es que hiciste Un gran trabajo Te lo agradezco Nos indica Domayo Me encantaría Poder darte Algo a cambio Por los esfuerzos Que hemos realizado Pero no Espera Ya sé Por casualidad No estarás buscando Algún lugar Quizás yo podría Ayudarte a ubicarlo He viajado Por todo Hyrule Y recuerdo Casi todos los rincones Por los que he pasado Y solo nos dan Una opción A elegir Que es Conoces este lugar ¿No? La elegimos Y vamos a ver Que hace Enfasis Link Vemos Que está usando Una de las imágenes Que están Quizás en los recuerdos De la tableta Sheikah Dice Domayo Nos indica Un portal Frente a la montaña Nevada Creo que si lo conozco Diría que la montaña Se parece Al monte Lanayru Al este De la aldea Si mal no recuerdo En la base Había un portal En el lado oeste De la estepa De Naidra Muchos lugares Que no hemos visitado Nos está dando Como punto de referencia ¿No? Me alegro De haberte sido útil Y así Amigos Hemos completado Mission Complete La fuente De Gran Hada Aquí en Palizalan TV Espero que hayan disfrutado Mucho de este pequeño episodio No olviden ver todas las sidequests Que estarán disponibles Aquí en el canal Y creo que no tendrán Una duración mayor A 10 o 15 minutos Muy bien pues Nos vemos en un próximo episodio Si te falta alguna De estas misiones También déjanos saberla En los comentarios Para realizarla en un futuro Y también les invitamos A que nos apoyen Con su like Y se unan aquí A la comunidad De Palizalan TV Tu canal de juegos Nos vemos en una próxima Con ustedes El día de hoy estuvo Joseph Hasta otra amigos